La violencia contra las personas de la tercera edad es un problema recurrente en nuestra sociedad que pocas veces ha sido visibilizado, sin embargo desde el Congreso se impulsará la creación de normas que protejan a este sector poblacional. Bueno, estamos revisando la ley del adulto mayor, estamos tratando de ver el tema de la violencia, porque la violencia del adulto mayor nace en el hogar y eso hay que tratar de motivar a la familia, dentro de los temas de los talleres que es muy importante. En la casa del adulto mayor en el distrito de La Esperanza se reunió el vicepresidente de la Comisión de Inclusión Social y personas con discapacidad con representantes de diferentes asociaciones de adultos mayores. La oficina parlamentaria del legislador fujimorista realizó además una campaña médica para favorecer a este sector poblacional vulnerable. Tenemos que considerar y las autoridades deben tener en cuenta que nace un niño y pasan 10 a ser adulto mayor, la población está creciendo, entonces tenemos que dar un poquito más de importancia al tema del adulto mayor. En La Libertad nosotros tenemos 8 centros de adulto mayor y 8 círculos de adulto mayor, tenemos inscritos 8.200 personas mayores de 60 años en el adulto mayor y tenemos 1.600 personas en los círculos de adulto mayor. La región La Libertad cuenta con una población de 1.859.640 habitantes y el 9.8% representa al grupo poblacional del adulto mayor, es decir, 182.399 de sus moradores. ¡Gracias!